Yo me defino como un jugador atrevido y con mucha fuerza en el campo. Pues empecé un equipo de barrio desde pequeñito y jugué, se llama Eurodrug, en el equipo, y luego me fiché al Leganés teniendo ocho años, y ahí desde Alevín de segundo año hasta juvenil de tercero ya terminó mi etapa y me fui al Pinto, Atlético Pinto. Más bonito el primer año en el Leganés porque tuve un entrenador que me enseñó mucho a sacar la pelota y yo jugaba de extremo, de pequeñito, y me puso de central, y ese fue mi sueño, que fue el mejor sueño que tuve ahí en el Leganés. Entrené con el primer equipo, el primer día en el vestuario, no me lo creía ni yo, diciendo que iba a entrenar el primer equipo, no se lo creían mis padres ni nada, y fue una ilusión porque eran muy diferentes los choques y el control del balón, y entrenar con gente como Xiovas, Oscar Rodríguez y todo eso. Se nota mucho, porque es una diferencia abismal, porque hay jugadores que son mayores que tú, y en los choques y en todo se nota mucho, y luego en los entrenamientos, el ritmo de balón, me exigen lo mismo, ¿sabes? Igual que a un delantero le exigen gol, a mí me exigen defender, tener seguridad, es lo que me pide Mario Pelo. Sí, sí, me veo con mucha fuerza, con voluntad, sobre todo quiero llegar a primera división en mi logro. Maldini, mi pueblo llamado Galvez, Titanic, estar con mis amigos, Requetón, de la Fuente, los espaguetis, el Bernabéu, ser futbolista. Maldini, mi pueblo llamado Galvez.